¡Ve a cantar una cosita para los novios! ¡Ve! Hay con palabras que conservo en la memoria sobre la historia de las razas calés. No me dejes hita ni tu canastero porque te quiero como yo a nadie querré. ¡Lo mismo que eso! ¡Lo mismo que eso! Nunca te caerá la bendición porque a los tuyos agarricios. ¡Que arriba un tibet que está siempre vigilando a los pereles de todas las pruebas y de las razas calés los pimitos que te encuentren los letales que dicen tío está escondido a un pere. ¡Lo mismo que eso! ¡Lo mismo que eso! ¡Ay! ¡Yu! ¡Yu! ¡La de mi! ¡Iu! ¡Iu! ¡Vamos! Gracias.